saludos vamos a hablar de gluten y caseína en el autismo muchas familias me consultan que si tienen que eliminar de la dieta de sus niños y niñas que tienen diagnóstico de autismo estas dos grandes proteínas la primera la caseína que es la proteína que se encuentra en la leche de la vaca y sus derivados y segundo ese gluten que es otra proteína pero vegetal que se encuentra en muchos cereales la respuesta es que hay diferentes estudios que han demostrado con una mejora significativa que el 70% de los niños y niñas al eliminar estas dos sustancias van a tener mejorías en cuatro componentes el primero a nivel de la conducta hiperactiva el segundo con la interacción social el tercero con el contacto ocular y cuarto con los síntomas gastrointestinales muy predominantes en esta condición diagnóstica los invito a que se queden clic al vídeo para que sigamos viendo más sobre autismo hasta pronto